¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí su amigo Chuy Garza, es el 6 en Realtor de Chuy Garza y el 6 mostrándoles este bonito condominio. Acompáñenme a verlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias por ver el video. Dele like, dele compartir y si puede darle suscribir en YouTube. Ahí estamos a la campanita. Dele a la campanita para que siga viendo nuestros videos. Muchas gracias y recuerden si quieren comprar o vender su casa, permítanme ayudarle. Gracias.